Ya les decía al inicio, hoy es el Día Internacional de las Personas con Sordoceguera y qué bueno recibir en nuestro set a Jenny Figueredo Pérez, Secretaria de Relaciones Públicas en la ANSI Provincial y a Selena Rodríguez Arevalo, guía e intérprete para personas con sordoceguera. A ustedes, bienvenidas, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de poder estar aquí hoy en este segmento. Voy a comenzar con Jenny. ¿Usted me lo permite, Selena? Sí, cómo no. Jenny, ¿qué es la sordoceguera? ¿Por qué hoy es el Día de las Personas con Sordoceguera? Realmente las personas con sordoceguera son aquellas personas que tienen afectación en la visión y en la audición. Un día como hoy, pero desde el 2009, es que se celebra en todo el mundo el Día Internacional de las Personas con Sordoceguera. ¿Por qué? Esto es un homenaje al nacimiento de Helen Keller, una escritora norteamericana que nació un día como este, pero que fue la primera persona con sordoceguera que demostró y defendió las capacidades de estas personas con sordoceguera y que defendió también a estas personas que hizo recaudaciones de fondo para la Fundación Norteamericana y que nosotros hacemos homenaje a todo lo que ella hizo con estas personas con sordoceguera. Y para nosotros, Giselle, es un inmensísimo placer contar en nuestro territorio con el único centro de rehabilitación para estas personas que está ubicado en el municipio de Río Cauto. Y también, privilegio nuestro, la única agrupación musical de personas con sordoceguera está ubicada en el municipio de Río Cauto, que se llama Son del Cauto. Mis más sinceras felicitaciones para todas las personas con sordoceguera de nuestro territorio granmense. Bueno, el colectivo de Frecuencia 12 también se suma a esa felicitación para todas esas personas, nuestro respeto, nuestra consideración. Y, bueno, voy a conversar ahora con Selena. Mucho gusto. Y es el intérprete para estas personas en la provincia que nos comentará acerca de las actividades que tienen diseñadas desde la asociación. Sí, precisamente se ha diseñado un plan de actividades para la jornada que se celebra, que culmina precisamente en el día de hoy, desde el 20 al 27 de junio. Todos los años las realizamos. Se han realizado diversas actividades tales como visitas a museos, visitas familiares, encuentros con combatientes. Se han celebrado además actividades recreativas. Los trabajadores sociales han también estimulado a estas personas. El INDER también ha tenido su granito de arena para aporte a las actividades recreativas. Pero muy importante debemos destacar que a partir de todas estas actividades se celebró en el día de ayer la Copa In Memoriam Lorenzo Arias Pérez. Una copa de dominos donde participaron las personas con sordoseguera. Este fue un homenaje a una persona con sordoseguera que existió en nuestra provincia y fue el presidente de esta comisión para la atención a estas personas con esta discapacidad. Al cual le rendimos homenaje pues ya no existe entre nosotros. Pero sí ha quedado un legado que debemos seguir realizando, encomendados en realizar diferentes actividades. Pues estas personas necesitan de nuestro apoyo, necesitan de nuestra consideración, de nuestro respeto. Pero además son personas muy valiosas. Tienen mucho valor, mucho deseo de vivir, de hacer cosas buenas, de hacer cosas nuevas. Y entre ellos nosotros podemos significar que tenemos profesionales aún con esta discapacidad. Y por qué no funcionan en centros laborales. Podemos destacar a Gustavo que está trabajando en la empresa eléctrica y es el mejor trabajador de esta empresa. Eso significa que estas personas también pueden hacer. Genny es otro ejemplo. Genny es otro ejemplo, sí. De tenacidad, de ser de hacer. Es decir, que su valor, su valía que ellos tienen nosotros tenemos que reconocerlo desde sus potencialidades, capacidades y además la rehabilitación que nosotros le brindamos para que ellos puedan tener una mejor inclusión en la sociedad. Para todos ellos muchas felicidades y para toda la familia que también son los máximos colaboradores para con todas estas personas. Siempre que tengo la oportunidad en cualquier escenario aprovecho para esclarecer algo. Cuando hablan de personas con discapacidad, ese es el término correcto. Personas con discapacidad. Y eso me hace pensar en esa canción de Silvio Rodríguez, en esa letra que dice, mi canción es de todo, porque a veces el sordo tiene más para amarla. A veces esas personas con discapacidad tienen más deseos, más voluntad para enfrentarse a la vida y para imponerse a los retos y los desafíos. Así es. Hablando de esos desafíos, Jenny, me hablabas del chequeo de emulación. Sí, el día 30 en la Villa Cautillo vamos a estar celebrando nuestro chequeo de emulación provincial, donde se van a estar estimulando a todos los vanguardias de manera individual de las nueve categorías que contamos en nuestra asociación. Y esto se va a hacer en saludo a un aniversario más de fundada nuestra asociación en nuestra provincia, que se celebra el día primero de julio y vamos a estar cumpliendo 46 años de fundada la ANSI en Granma. Giselle, por último quisiera felicitar a Dayron de Jesús, un pionero rehabilitador de nuestra asociación, que contribuye con las personas con discapacidad y que hoy está cumpliendo años. Besitos Dayron, que pases un día muy bonito. Bueno, pues para Dayron, llegue también la felicitación del colectivo de Frecuencia 12. Quisiera que me permitiera, un minuto nada más, soy portadora de la voz del coordinador provincial Víctor Núñez Vargas, que radica en Campechuela, es el que orienta, dirige, capacita a todas las personas con solo ceguera. Da un agradecimiento a todos los organismos, a todos los agentes sociales, a todos aquellos que han colaborado para que esta jornada haya sido un éxito en la provincia. Para todos, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por su presencia, nuestro respeto, nuestro cariño, nuestra admiración y la invitación para retornar nuevamente. Gracias. Por supuesto, gracias. Nosotros vamos a conocer ahora algunos de los adelantos que tiene nuestra programación para hoy jueves 27 de junio. Esto es Frecuencia 12. Nosotros vamos a ver. Nosotros vamos a ver. Nosotros vamos a ver. Nosotros vamos a ver.